Un grupo de abuelos jugando ajedrez en una plaza es una imagen poco habitual para estos tiempos de guerra en Ucrania. Sin embargo, este juego se ha convertido en la única vía de escape de estos ucranianos atrapados en Odessa. Los refugios son de la Segunda Guerra Mundial, no estoy seguro que soporten las armas modernas. Debido a su avanzada edad, a las enfermedades cardíacas y al cansancio de su cuerpo, decidieron que lo mejor para ellos era mantenerse en su ciudad, ubicada a orillas del Mar Negro, al sur del país. Una zona duramente golpeada por tropas rusas que ha logrado resistir gracias a las acciones de civiles que no bajan los brazos. Esta guerra es imposible de ganar, es tiempo de detener esta pelea ahora y de darle una oportunidad a la paz. Es tiempo de ponerle fin a esta guerra absurda. Mensaje del secretario general de la ONU dirigido a Vladimir Putin, cuando prácticamente se cumple un mes desde que el mandatario dio la orden de invadir Ucrania. Un conflicto que ha afectado a todo el mundo y que pronto, según Estados Unidos, podría incluso complicarse más. Rusia sugirió que Ucrania tiene armas biológicas y químicas. Esa es una clara señal de que ellos están considerando usar ambas. Rusia ya las ha usado en el pasado, así que debemos estar alerta por lo que puede venir. Autoridades rusas acusan que existen investigaciones en laboratorios ucranianos que apuntarían a producir armas biológicas, dichos negados por Kiev. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que tiene evidencia de que Rusia es el país que está fabricando este tipo de herramientas y que estaría considerando utilizarlas pronto. Un arma química es algo altamente tóxico. Un arma biológica es un virus, una bacteria o un veneno creado por seres vivos que se llama toxina. El uso de ambos está prohibido bajo la ley internacional. En el día número 26 de la invasión, los ucranianos resisten y se defienden como pueden frente a una armada rusa que continúa publicando imágenes de su contingente militar en un intento por defender sus acciones bélicas. El mensaje sería que está ya el armamento este en operación y está dispuesto Putin a utilizarlo en cualquier parte del teatro de guerra. Yo no quiero decir que lo vaya a utilizar en Europa, pero por lo menos tiene alcance en todo el territorio ucraniano. Una invasión que no se detiene, pero que en Kiev al menos ha encontrado una resistencia que no se esperaba Rusia, lo que según autoridades locales ha significado la retirada de las tropas de Vladimir Putin de puntos estratégicos. Pérdida de potencial ofensivo, dicen algunos, que podría aliviar al país que en estos momentos está prácticamente en ruinas. Gracias. 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 Gracias.